Lamentablemente la situación es de que desde hace más de cinco años no se cuenta con el personal adecuado para que el plantel educativo funcione de la manera correcta. Nuevamente se dio otra manifestación, pero esta vez fue el claustro de maestros y alumnos del Instituto Federico Mora de la Zona 7 Capitalina quienes paralizaron la jornada escolar. Desde que vino el señor director interno y el nuevo supervisor que ni siquiera tiene un año de haber sido nombrado para atender esa escuela hemos visto que esas dos personas lo único que han venido a provocar conflictos entre alumnos y maestros. De tal manera que nosotros hemos venido padeciendo desde hace más de seis años. Nos faltan seis catedráticos, tres trabajadores operativos, nos faltan cinco secretarias. Los manifestantes tomaron el plantel completo por varias horas exigiendo lo siguiente. Nosotros pedimos en primer lugar la remoción del director de la escuela de comercio. Pedimos la remoción que nos mande un nuevo supervisor, personas que tengan capacidad de solucionar ese problema en la escuela que lo venimos haciendo desde hace más de seis años. Aparte de ello, hemos detenido a los jovencitos para no salir a las caes y ser respetuosos de la ley y no violar los derechos que tienen las personas de la calle. Sin embargo, ya es demasiado y este movimiento lo estamos haciendo, como repito, respetuosos de la ley en forma interna. Aparte de eso, fueron tan capaces de cambiarnos la jornada que nos viene a afectar al Federico Mora y a la escuela de comercio. No se descartan volver a manifestar si las autoridades no cumplen con las demandas.